Intendente, ayer se firmaron dos importantes convenios con la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, se firmaron dos importantes convenios. Le agradezco a la gente de provincia que haya venido para firmar estos convenios. No nos olvidemos que el kirchnerismo es una política de derechos humanos que la llevó a cabo muy bien. Y bueno, nosotros obvio que estamos en este proyecto nacional y popular que abarca también lo provincial. Y esto nos parece bien y sobre todo en muchos problemas que ahora se están dando con violencia de género y con otro tipo de problemas que realmente los trate y que vamos a trabajar en conjunto. ¿Implica actividades, programaciones en forma conjunta, colaboración? Sí, ellos tienen mucha experiencia. Esto nos viene bien. Nosotros también desde la Secretaría de Desarrollo lo vamos a lograr. Y bueno, pondremos a la gente idónea para trabajar en esto y para seguir avanzando en todo lo que es derechos humanos. Bueno, otro tema. Hace pocos días se obtuvo algo importante en la residencia de Olivos que fue el registro del parque industrial, algo que abre muchas puertas. Abre muchas puertas. Es el paso previo a tener, perdón, al parque industrial, a la denominación del parque industrial, y que esto después va a salir con más industrias y con más servicios. Esto está muy bueno porque esto da la posibilidad al privado y da la posibilidad a nosotros como municipio de lograr créditos, de lograr subsidios y de avanzar en algo que hace tres años era impensado. La verdad que tener un parque con la cantidad de industrias que se están radicando, con esta industria, bueno, esta macroindustria que es CHS y todas las obras que estamos realizando, no te olvides que ahora en 20 o 30 días va a ir la TV pública también, se va a hacer la obra de luz, se hizo la subestación de gas, o sea que realmente el parque creo que avanzó mucho más rápido de lo soñado. ¿CHS está ya muy próximo a finalización? Está muy próximo a su finalización, quizás de adelante no se vea, pero si uno va a la parte de atrás del parque, ellos ya han hecho acopios en 9, 11 silos bolsa, no me acuerdo exactamente, pero ya han hecho acopios de girasol para empezar el trabajo en sí, para no perderse un año de cosecha, y bueno, ya tienen 11 silos bolsa, así que veo que ya están próximos, calculo que 15 o 20 días, no sé su tiempo, pero primero va a ser a fines de marzo, pero siempre los tiempos de obra y de semejante obra se demoran un poco, pero está muy próximo, ya hay gente trabajando con ellos. El resto de las empresas también vemos que han comenzado ya a levantar sus instalaciones, y seguramente con la apertura de este registro también por ahí estará quedando un poco chico. Sí, bueno, tendremos que, a ver, cuando empezamos con 40 hectáreas y no le dimos la velocidad con que íbamos a hacer todo, bueno, empezaremos cuando terminemos de llenarlo, digamos, o de cubrir su superficie, empezar a pensar en que se puede agrandar el parque, ya sea por compra o por expropiación, pero bueno, está proyectado esto, tener 40 hectáreas más que, bueno, de la nada 80 es muy importante para el desarrollo futuro de nuestro pueblo. Sin duda, forma parte de mega obras esto del parque industrial, junto con las otras que se han conseguido, tanto para los pueblos como también la línea eléctrica Enderson-Peguajó. Sí, sí, la línea eléctrica Enderson-Peguajó va a ser clave en el desarrollo a 50 o 60 años de Peguajó, es una línea de 132 con una inversión. Nosotros decimos 121 millones de pesos y Nación dice 141 millones de pesos. Por suerte la empresa se ha instalado en Peguajó y también que eso hace que compre en Peguajó. Bueno, y gas en los pueblos era impensado, que una ciudad de 1.800 habitantes como Madero, una 2.400 como Paso, que tenga gas por gasoducto, la verdad que en esta época, cuando ciudades como Villegas, cuando ciudades como Huaminí o como barrios o edificios de Trenquelau, que no tienen gas, era impensado. Así que son muy buenas obras, esperemos que continúen en el tiempo, que creo que sí, está un poquito atrasada porque tuvimos que dar de baja la licitación de la red domiciliaria de Madero, pero en un mes y medio ya creo que va a estar haciéndose la red domiciliaria y ya el gasoducto para la ciudad de Juan José Paso. Pasamos al tema de salud. Ha habido una programación constante en su gestión con relación a llevar al hospital a un nivel, a optimizar el nivel de atención en cuanto al paciente y en cuanto a la prestación de servicios. Las obras continúan y hay nuevos proyectos. Sí, hay un proyecto importante, lo de los consultorios externos está quedando muy lindo, la sala donde va el tomógrafo y el mamógrafo también, y el otro día, bueno, nos llamó el director del hospital por un problema que tenía en la sala de cirugía y después de evaluarlo con el secretario de obra, dijimos que era mejor hacerla nueva que arreglarla. La podemos arreglar por otra cosa, pero no para una sala, para un quirófano, así que vamos a hacerlos nuevos. Con respecto a los consultorios externos que estuvimos observando, que ya lleva un avance importante, seguramente en el sector donde actualmente funcionan, ¿piensan utilizarlo para ampliación de otras áreas? Hay un proyecto de ampliación de otras áreas, no te olvides que momentáneamente tenemos que usar la capilla como depósito, no, como biblioteca, como lugar de guardar los expedientes y como varios lugares que se usaban donde va el tomógrafo, que así que, bueno, tendremos que proyectar para allá después despejar la capilla. Pero bueno, son todas estas cosas que las vamos optimizando porque ha cambiado mucho la realidad en los últimos 15 años en Pehuajó. Antes teníamos un sanatorio, una clínica y un hospital, y ahora tenemos un hospital y una clínica, con una mayor cantidad de población. Esto hace que el hospital, y por cómo está posicionado, y por cómo se trabaja, sea el centro de atención del 90% de la gente de Pehuajó, de los vecinos de Pehuajó. Entonces, todo esto viene muy bien porque si no, nos iba a quedar chicos. Las últimas gestiones, ¿también consiguió algunas cosas positivas para Pehuajó? Sí, sí, muy positiva. Las luces del puente, que en plazo corto se van a comenzar, una obra reclamada en los seis años de gobierno. La rotonda, que está con algunas modificaciones planteadas por nosotros, que en 60, 90 días va a haber una nueva rotonda, empezar a trabajar en una nueva rotonda en Kirchner, ruta 5, con un plazo de obra de aproximadamente 6 u 8 meses. Si el mejor vivir, que ya habíamos hecho 200, que quizá no se vean mucho, pero son para familias que realmente se benefician cuando les falta algo a la casa, como puede ser un cuarto, un baño, una cocina, nosotros se las hacemos con personal municipal, con la plata del gobierno nacional. En este caso, bueno, el mejor vivir es una solución más a los planes de vivienda, que también ya están avanzando. Sí, sí, los planes de vivienda vienen muy bien, vamos a tener una entrega en dos o tres meses, vamos a entregar los distintos barrios, y después no te olvides que estamos trabajando y mucho con la expropiación del campo de los Rodríguez, y estamos trabajando y mucho con el acuerdo que podemos hacer con la familia de la Peña, donde ahí nos dan 21 manzanas, y rápidamente ahí podremos conveniar con ANSES para hacer el PROCREAR, para hacer ahí todos aquellos que no tengan terreno, vamos a firmar un convenio con BOCIO. PROCREAR, digamos, tiene la posibilidad de contar con muchos pevojenses que han sido beneficiados, y precisamente el terreno es lo que complica. Muchísimos, y había alrededor de 137 que no habían conseguido terreno. Así que vamos a ver si globalmente le podemos solucionar el problema, esto obvio que va a llevar seis o ocho meses, que van a tener que pedir una prórroga, y que vamos a trabajar junto con el gobierno nacional en esto. Con respecto al campo de los Rodríguez, ¿en qué etapa están? En el campo de los Rodríguez, bueno, la expropiación salió muy bien, el decreto del señor gobernador salió muy bien, ya es municipio, y ahora se está haciendo en el contencioso administrativo, que ya es un trámite que está realizándolo la doctora Luciani, ya pasa por el tema de la justicia, y bueno, ahí los tiempos quizás sean ocho o diez meses o un año. Con respecto a la intensa actividad cultural que ha desarrollado en la gestión, ¿se ha ampliado a las localidades, y en este momento podemos decir que está tomando vida propia la cultura en cada una de ellas? Sí, se ha ampliado no solo con los espectáculos, porque bueno, tenemos el Paso Te Abraza, tenemos la fiesta de la manzanilla, colaboramos con Atlético Monescazón en la fiesta de Atlético en dicha ciudad, y bueno, después colaboramos y tenemos los talleres, que también quizás no se vean mucho como un espectáculo, pero es un trabajo muy profundo y que da muchísimos resultados, que hay talleres culturales en todos los pueblos. ¿Se viene la apertura de sesiones? ¿Tiene previsto cómo va a encarar su discurso? No, no, a ver, siempre hago similar, le pido a las áreas que en realidad no me tengan leyendo una hora y media, dos horas porque la gente la ve las cosas, y bueno, después como siempre un discurso político, pero ni lo leo ni lo preparo, es lo que uno vive, lo que uno siente, y lo que le quiere transmitir a los demás.